Hola, hola, buenas noches señores, damas y caballeros, gente bonita y potosí grandes hermanos de Bolivia, gracias por el cariño mis hermanos, gracias a los amigos de firmaciones MCM Internacional, gracias por el cariño mis hermanos, estamos grabando este bonito acontecimiento, segundo día de matrimonio, Eloy, Elsa, que viva el amor señores, familia Flores, gracias por todo, chicos de oro, vamos, Julio, y Rigoyle, gracias por todo. ¡Aviva las manitos! Gracias familia Flores, lo queremos mucho. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Dice así! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos, señores! ¡Hey! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Almas arriba las mujeres! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Lloraré en mi mesa y hoy lloraré junto con mi mamá Lloraré tomando cerveza, sé tu flor de la peinada Sigo a ver con la compañía, el testón de la peinada Lloraré en mi cuarto estaré, sé tu flor de la peinada Sigo a ver con la compañía, el testón de la peinada Señor Eloy, señor Arenza Palmas arriba, los brazos arriba Para todos ustedes hermanos de Bolivia Palmas arriba, los brazos arriba Palmas arriba a todos ¡Una valdecina a las mujeres! ¡Una valdecina a las mujeres! ¡Vete a la familia Flores! ¡Cómo dice! Yo no puedo enterrar porque estoy sola Se puje a dar las gotas de cerveza La copa que llora en mi mesa Y hoy lloraré junto con mi mamá ¡Señor Arenza! Palmas arriba, los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los hieliteros? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las flores? ¿Dónde están las flores? ¿Dónde están las flores? Amigos, ahora sí. ¿Dónde están las flores? Amigos, ahora sí. ¡Ey! ¡Ey! Sa, sa, se apatradito, sa, sa, se apatradito Arriba los bracitos ¿Dónde están las mujeres solteras? Esa, esa Písale Una vueltecita, otra vueltecita Salud a mis hermanos Que sigan las jornadas Que sigan la alegría Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Ay, ay, ay Esa, esa Esa, esa Buévanse todos Buévanse todas Así, así Buévanse todos Camila, poros Eso, sí Hey 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 Así Hola, hola Muy buenas noches Linda gente de Potosí ¿Cómo están? Feliz año nuevo 2022 Eso Un saludo especial para flamantes esposos ¿Dónde están? Para Eloy Para la señora Elsa Muchas felicidades Familia Flores Familia Huaranca Huaranca Gracias Eso Salud a un beso Para todos y cada uno de ustedes Buenas noches Bienvenidos y bienvenidas La gente bonita que está compartiendo La rica cervecita Ah, sí Gracias por el cariño Mis hermanos de Bolivia Es un placer compartir con todos Y cada uno de ustedes Vamos Aquí está En Potosí, Bolivia Para todos mis hermanos Ahora sí Julia Y Rigoye Chicos de oro Señor fiscal Que nunca pasa de moda Así es, señores ¡Vávanse! ¡Vávanse! ¡Vávanse arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Vávanse arriba! ¡Arriba los brazos! ¡Dónde está Familia Flores! ¡Familia Huaranca! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud, salud! ¡Familia Flores! ¿Dónde estamos los flores? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde están las mujeres! Cúlpame señor fiscal Yo no vengo a confesar ¡Ay, obnoxios! ¡Naco, migraten! Culpable mi corazón, ¿por qué se enamoró? Culpable mi corazón, ¿por qué me traicionó? Todavía tienes derecho, tienes derecho a enamorarse para no llorar. ¿Cómo dice? Todavía usted es... ¡Ey! ¡Se lucha! Culpable mi corazón, ¿por qué se enamoró? ¡Eso! ¡Arriba el bracito, mis hermanos! ¿Dónde están los chaneros? ¡Arriba las cervecitas! ¡Qué riva el amor, señores! ¿Dónde estamos llamando serposos? ¡Heloid y Elsa! ¡Heloid y Elsa! ¡Heloid y Elsa! Culpable mi corazón, ¿por qué se enamoró? Culpable mi corazón, ¿por qué me traicionó? ¡Ahora sigas! Todavía tienes derecho, tienes derecho a enamorarse para no llorar. ¡Buenas mujeres! Todavía tienes derecho, tienes derecho a enamorarse para no llorar. ¡Ey! ¡Arriba las cerezas! ¡Que sigan la alegría, que sigan la carana! ¡Solo estoy tomando! ¿Qué cosa? ¡No se resiste a poder! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! ¡Ejuu! ¡Vame, ay! T terraceo das por così! ¡Uno! ¡INHICONE! ¡Esa, esa! ¡esa, esa, esa! ¡esa! Bailar, bailar, señores. ¡Vivo! Solo estoy tomando dos cervecitas. Solo estoy tomando dos cervecitas. Para que sigas. Solo olvidarlo a mi dedito. Solo olvidarlo a mi focosito. ¡Vivo! ¡Eso! ¡Y ese pasino a las mujeres! ¡Esa! 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 ¡Vos a ganar! ¿Dónde está la gente de Potosí? ¡Le bota las manito! ¡Potosí! 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 ¡Que viva Bolivia, carajo! ¡Como dice! Solo estoy tomando mis amigos. Solo estoy tomando dos mis amigos. Para olvidarlo a mi dedito. Para olvidarlo a mi chanel hierro ahora sí. ¡Ey! ¡Arigan los bracitos! ¿Dónde está los cervecitos? ¡Cervezas arriba! ¡La chela arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Arriba las cervezas! ¡Fuerte los licolos! ¡Fuerte los licolos! Dos cervecitas para hermesas y otras dos cervezas para mis amigos. Como no sufrí, nadie ha sufrido, como yo lloré, tampoco he llorado. Dos cervecitas para hermesas y otras dos cervezas para mis amigos. Dos cervecitas para hermesas y otras dos cervezas para mis amigos. ¡Ay, qué lindo! ¡Sabrosa! ¡Arriba el bracito, gracias! ¡Esa muertecita! ¡Hola! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Señor Eloy y señores! Dos cervecitas para hermesas y otras dos cervezas para mis amigos. Dos cervecitas para hermesas y otras dos cervezas para mis amigos. ¡Ey, qué! ¡Ey, qué! ¡Escobal! ¡Juriel! ¡Gilicolet! Para todos los potosinos. ¡San! Los evidentes bolivianos desde Argentina a Buenos Aires. ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Gracias por el cariño, señores! ¡Buenos Aires! 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 ¡Huérdense! ¡Dónde está la familia Flores! ¡Los Flores! ¡Sí, sí, sí! ¡Salud a mis hermanos! ¡Hazá! ¡Hazá! ¡Dónde está la familia Flores! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Señor Guillermo! ¡Señor Guillermo! ¡Eres muy bocacho, me ha cantado y mujer viejo, me ha gritado! ¡Eres muy bocacho, me ha gritado y me ha gritado! ¡Eres muy bocacho, me ha gritado y me ha gritado! ¡Así, así, 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 así! ¡Eso, papitas! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde está la familia Flores! Mentira, mentira es todo, el curramento de aquel chico, mentira, mentira es todo El curramento de nosotros, mentira, mentira es todo, el curramento de aquel chico, mentira, mentira es todo Sa, 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 se pateadito, sa, 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 se pateadito, sa ¡Junior, Lini, Goyes! Y los chicos de oro Mira tu rapido de los hombres, mentira, mentira de los hombres Mira tu rapido de los hombres, mentira, mentira de los hombres Mira tu rapido de los hombres, mentira, mentira de los hombres Mira tu rapido de los hombres, mentira, mentira de los hombres Se arriba en la mano, se arriba en la manito, arriba en la mano, se arriba en la manito Se arriba en la mano, se arriba en la manito, se arriba en la mano, se arriba en la manito Se lucha A bailar señores Lo queremos mucho, gracias por el cariño Así, 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 así se baila En Pocos y Bolivia Chicos, ya vamos ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Soy soltero Soy soltero Muchas gracias, vamos Que siga la jarana Que siga la alegría, mamita Se viene más regalos de parte de Julio Grigoye Gracias para Producciones MSM Internacional Los Chicos de Oro No hay más Márcame, márcame Ay, ay, ay Esta bonita canción Va dedicado Para Ricardo Pocori Que está en el cielo En mi camino Palmas arriba Corazos arriba Palmas arriba Arriba los bracitos Mis hermanos Ha pasado tanto tiempo No te puedo olvidar Lo que muerto está en mi mente Imposible de morir Yo no sé qué es lo que pasa Cada día te hablo más Espero que pronto vuelvas Para amarte más y nada Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve mi amor Un, dos, tres Yo no comprendo por qué te fuiste de mi lado Seré el destino No lo sé Pero no vayan a llorar Saber ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? Los flores Los flores Pasado tanto tiempo No te puedo olvidar Lo que muerto está en mi mente Imposible de morir No lo sé qué es lo que pasa Cada día te hablo más Espero que no lo vuelvas Para amarte más y nada Ahora Vamos a ver, tiquita Adiós, herce, dica Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve, vuelve ¡Jugor! ¡Y los chicos de oro! Vuelve por favor Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito Vuelve por favor Vuelve, vuelve ¡Sabor! ¡Potosí lo queremos! ¡Sí, sí! ¡Julia! ¡Gridi Cone! ¡Tomaré! ¡Así es! ¡Pero tomaré por él! ¡Pero ese maldito que me hace sufrir! ¡Venga! ¡Que hace suspirar mi corazón! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Llego! ¡Llego! ¡Chicos! ¡Llego! ¡Para ti! ¡Esa! 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 ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Ahora, chicas! ¡Cómo! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! Que importa lo que diga la gente Si estoy tomando con mi plaza ¿Cuál es su trabajo, si o no? ¡Lo silencio! Dale para abajo, suavecito Dale para abajo, suavecito Dale para abajo, suavecito ¡Para ti! ¡Esa, esa, esa, esa! ¿Cómo dice? Si me pescó tanto, no, no, no Si me pescó tanto, no, no Si me pescó tanto, no, no Hasta olvidar, hasta olvidar Seguiré tomando cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar Seguiré llorando de pena Hasta olvidar, hasta olvidar Seguiré tomando cerveza Hasta olvidar, hasta olvidar de ti ¡Qué! ¡Qué importa lo que diga! ¡Sahor! ¡Esa! ¡Arriba las mujeres! ¡Las mujeres que te han tomado con su plata! ¡Sahor! ¡Sah! 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 ¡Papá las mujeres que te han tomado con su vientre! ¡Papá las mujeres que te han tomado con su vientre! ¡Chica soltera, su grito! ¡Ay, carrito! ¡Búganse! ¡Ay, amor! ¡Dime! ¿Ya tienes otro mejor que yo? ¡Habla! ¡Búganse, mamá! ¡Vete, carrito! ¡Sabe ganar! ¿Dónde estamos los flores? ¿Dónde estamos los flores? ¿Dónde estamos los flores? ¿Cómo dice? ¡Ah, sí! A ti, Mesía, encontraste otro amor mejor que yo. A ti, Mesía, encontraste otro amor mejor que yo. ¡Señor Eloy! ¡Señor Elsa! ¿Qué vas a encontrar? Si yo te amé de verdad. Hasta mi vida me di. Todo porque es a ti. A ti, Mesía, eres feliz. ¡Chicas! Si se ha podido olvidarme, deja tu ardillo de amor. Ligera tu corazón. ¡Ahora! ¡No me mientas más! ¡Señora Elsa! ¡Señora Elsa! ¡Cuántos es de amor! ¡Cuántos se remontan! ¡Señor Eloy! ¡Sí, qué rico! ¡Gracias, perejano! ¡En escenario! ¡Los flamantes de pozo! ¡Eloy y Elsa! ¡Eloy y Elsa! ¡Que vivan los palinos! ¡Gracias, perejano! ¡Vamos arriba los flamantes de pozo! ¡Jueve, 39! ¡Qué rico! ¡Vamos, Eloy! ¡Vamos, Elsa! ¡Salud, salud, salud! ¡Y la vueltita de Elsa! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Vamos, señora Elsa! ¡Vamos, dice! ¡Ay! Dime si la encontraste ¡¿Qué?! ¡Otro amor mejor que yo! ¡Sor! Dime si la encontraste ¡Otro amor mejor que yo! ¡¿Qué vas a encontrar? ¡Si yo sabré de verdad! ¡Hasta mi vida te di! ¡Todo porque eres así! ¡Vamos! ¡Dime si eres feliz! ¡Si has podido olvidarme! ¡Deja que olvido de amor! ¡Libera tu corazón! ¡Ahora chicas! ¡Ya no me vienes más! ¡Ay! ¡Que se quedó por mí! ¡Te apeteces mi amor! ¡Ahora chicas! El zapato, el zapato, el zapato, el zapato No me mientas más, no soy casúcar por ti No me mientas más, no soy casúcar por ti No me mientas más, no soy casúcar por ti No me mientas más, no soy casúcar por ti ¡Ay, qué rico! ¡Dónde están los residentes de Patosí! ¡Papas de Arito, papas de Arito, papas de Arito! ¡Se lo comienza! ¡Señor Eloy! ¡Ya no puedes! ¡Ya no puedes, te lo doy! ¡Fuevanse! 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 ¡Así, así, así, así! ¡A mí me hueranca! ¿Dónde están los huarancas? ¿Dónde están los huarancas? ¿Dónde están los huarancas? ¡Salucha, mis hermanos! ¡A los hermanos de Firmaciones, gracias! MSM Internacional, gracias por el cariño Esta canción para los flamantes esposos ¡Vamos! ¡Así! Y ahora sí, vamos a cantar huayñitos, ya huayñitos A pedido de Familia Flores, ¿sí? Dale, maestro ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hacer chino de oro! ¡Arriba! ¡Papeles! ¡Ven! ¡Ven más arriba! 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 Vuelve, recibe, son cosas de la vida, y vamos, ilusionados, el acta de nuestro matrimonio. ¡Más arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Va a ir más arriba! ¡Arriba los brazillos! Yo te pido que te olvides, que me des mi libertad, que ponerme a por su alma, y decirte la verdad. Si lo nuestro ha fracasado, es por culpa de los dos, yo no quiero saber nada, solo quiero libertad, solo quiero libertad. ¡Un, dos, tres! ¡Salud a mi familia Flores! ¿Dónde estás, familia Guaranca? ¡Familia Guaranca! ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva la alegría! ¡Que viva los brazos! ¡Voy! ¡Que viva los padrinos! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Vamos a ganar! ¡Muévete, muévete! ¡Papeles! ¡Ahora, chicas! Son solo papeles, deciden, son cosas de la vida, firmamos, muy ilusionados, que gastan, de nuestro matrimonio. ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¡Cómo dicen! Yo te pido que me olvides, que me des mi libertad, que con anda por ser rata, y decirte la verdad. Si lo nuestro ha fracasado, es por culpa de los dos, ya no quiero saber nada, solo quiero libertad, solo quiero libertad. ¡Se arriba las manos! ¡Se arriba los bracitos! ¡Que viva la familia Flores! ¡Los flores! ¿Dónde están los flores? ¿Dónde están las cervezas? ¡Se luchan mis hermanos! ¡Gracias por el cariño! Yo te pido que me olvides, que me des mi libertad, perdóname por ser franca, y decirte la verdad. ¡Cállense! Si lo nuestro ha fracasado, es por culpa de los dos, ya no quiero saber nada, solo quiero libertad, solo quiero libertad. ¡Se arriba las manos! Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! Arriba las manos! Arriba las manos! Arriba las manos! ¡Está pañadito corazón! ¡Hey! Una vuertecita, vuertecita. Una vuertecita, vuertecita. ¡Esa! ¡Esa! ¡Hey! ¡Al más arriba! ¡Esa! ¡Puérdense muy, vaca! ¡Ey! ¡Mabe! ¡Sí! ¡Lo queremos mucho! ¡Sí, sí! ¡Gracias por el cariño! ¡Nunca te olvides de mi amor! ¡Nos olvidaremos! ¡Ven más arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bracias arriba! ¡Eso! ¡Ven más arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba los bracitos! ¡Y dos palmitos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Palmas arriba! ¡Y los palmitos flores saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como dice! Sí, muévete así, muévete así, sí Ahora sé que es el final, el final de nuestro amor Yo no quiero ni pensar en los labios En tu amor, también te voy a decir Todo era para mí, no quiero terminar Este amor es tu amor Vamos a hablar, señorensa Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme Nunca, nunca te olvidaré, que por vida te amaré El pasito de Elsa Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme Nunca, nunca te olvidaré, que por vida te amaré Un, dos, tres Gracias a los grandes esposos ¡Lo queremos mucho! Y todos saltando Saltando, saltando ¡Ey! ¡Ey! Saltando, saltando Saltando, saltando ¡Ey! ¡Ey! Vamos a bailar, chicos Vamos, señorero Señorenza Así, mi amor Ahí están los grandes esposos ¡Los brazos arriba! 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 ¡Muévete así! Sé que es el final El final de nuestro amor Yo no quiero ni pensar En tu adiós En tu adiós Y el día que te conocí Solo eras para mí Ahora quieres terminar Este amor Este amor Este amor ¡Vamos, dice! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras estar Nunca, nunca te olvidaré Aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré Que por mí, nunca te olvidaré Gracias, man, nunca te olvidaré Gracias, señorowers ¡Los brazos above you! Señor ESPU priceless Y dí amén Y digole ¡Esa, pesa, pesa, pesa! ¡Avense, Arce! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba las solteras! Muévete así, muévete así, sí, sí ¡Nunca te olvidaré! ¡Fuerte los aplausos! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Vamos! Para mis hermanos de firmaciones MCM Gracias por el cariño en toda Bolivia ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Márcame maestro! ¡Arriba los bracitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡San marcialito corazón! ¡Otrita más! ¡Avance! ¡Márase, avance! ¡Juda! ¡Y goles! ¡Los chicos de oro! Soy solita en la vida, no quiero amores Soy solita en la vida, no quiero amores Amores mal pagadores y también traiciones Amores mal pagadores y también traiciones En esta vida siempre hay, tristes haciendallos En esta vida siempre hay, tristes haciendallos El que no cae resbala, lo digo con franqueza El que no cae resbala, lo digo con franqueza Esa es la papá ¡Saza! Leiré la vida chiquita Lo que hoy no se valora, en un futuro se lamenta Quinta ¡Baila, baila! ¡Otrita más! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! El que no cae resbala, lo digo con franqueza Soy solita en la vida Soy solita en la vida, no quiero amores Soy solita en la vida, no quiero amores Amores mal pagadores y también traiciones ¡Eso solita en la vida, no quiero amores! Esa es la vida, no quiero amores Amores mal pagadores y también traiciones Las mujeres solteras, las mujeres solteras de treinta, de cuarenta, ENSA, ENSA ¡Avance! ¡Avance! ¡Ajúpa llamando a marcha, no lleno a marcha, ya voy! ¡Ajúpa llamando a marcha, no lleno a marcha, ya voy! ¡Ahora! ¡Ajúpa llamando a marcha, no lleno a marcha, ya voy! ¡Ajúpa llamando a marcha, ya voy! ¡Arcelina traidorita, ¿por qué me estás traicionando? ¡Arcelina traidorita, ¿por qué me estás traicionando? Ahora, señores! Sabes que te quiero mucho te amo tanto y te amo Sabes que te quiero mucho te amo tanto y ya sabes ¡Ven, ven! ¡Qué sabuguesita! ¡A bailar, señores! ¡Los amigos del fondo! ¡Huévanse, huévanse, huévanse! ¿Cómo dicen? ¡Muy bien, Marcelina! ¡Como papis de Marcelina! ¡Fuente! ¡Fuente! ¡Fuente traidorita! ¡Porque me estás traicionando! ¡Ahora, chicas! ¡Fuente traidorita! ¡Porque me estás traicionando! ¡Ah, sí! ¿Sabes que te quiero mucho? ¡Te amo tanto y sin hablar! ¿Sabes que te quiero mucho? ¡Todo grande! ¡Fuente traidorita! ¡Eso, potosito! ¡Ja! ¡Dónde está el vacío de las mujeres! ¡Ese vacío, ese vacío, ese vacío! ¡Vávanse ya! ¡Vávanse ya! ¡Ay, un pa' llamar la mocha, de ese mar mocha, mocha! ¡Fuente! ¡Ay, un pa' llamar la mocha, de ese mar mocha, mocha! ¡Ay, un pa' llamar la mocha, de ese mar mocha, mocha! ¡Ay, un pa' llamar la mocha, de ese mar mocha! ¡Ya, un pa' llamar la mocha, de ese mar mocha, de ese mar mocha, de ese mar mocha! ¡Así, señores! ¡Que siga la alegrina! ¡Que siga la jarana! ¡Salud, por favor! ¡Familia Volanca! ¡Arriba los bracitos, señores! ¡Brazo! ¡La familia Flores! ¡Que tal vez, hermano, los flores! ¡Gracias por el cariño! ¡Salud, salud, salud! ¡Que bonito seramat! ¡Huevanse ya, vuelvanse ya! ¡Huevanse ya! ¡Salud, saludών, Lupita! ¡Eso si! Gracias mis hermanos Ahora sí ¿Qué canción quieren escuchar? ¿El grande o el pequeñito? Salve, 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 para ellos Gracias, mis hermanos Es un placer compartir Con estas canciones nos vamos Tenemos varias agrupaciones que ya están a punto de entrar Gracias, por el cariño Es un placer compartir con todos y cada uno de ustedes Señores, señores, gracias, por el cariño Con esta canción nos vamos Gracias, mis hermanos Eso Ahora sí, vamos ¡Juleo y Ricule! ¡Chicos de oro! ¡Hey, hey! ¡Eso, chatito! ¡Para sí, para sí! Para todos los chatos de Potosí ¡Que viva mis hermanos! Gracias, Potadri A bailar, a bailar, a bailar, chicas ¡Esa, esa, esa, echa! ¡Vamos a bailar todos! ¡Nochitos! 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 ¡Echa, echa! ¡Písole! ¡Tómense, tómense, huévanse! ¡Los chicos de oro! ¡A bailar, señores! ¡Señora Elsa! ¡Señora Elsa! ¡Con tu marito vacioso! ¡Para que tu serma, señora! ¡A mí no me gustan los chatos! ¡Señora, canándome selas! ¡Con tu marito vacioso! ¡Para que tu serma, señora! ¡A mí no me gustan los chatos! ¡Cómo dice! ¡Los chicos de oro, me grato son chato! ¡Esta mi cuñado es chato! ¡Los chicos de oro! ¡Los chicos de oro! ¡Los chicos de oro, me grato son chato! ¡Ja! Los chatos ya los estoy cansada, los chatos son de libertad ¿Dónde están los chatos de Potosí? Esa, esa, esa Vamos a bailar Que sea de alegría, que sea de jarana Chato, chato, es mi puñalito Chato, chato, es mi tapi débito Los chatos ya los estoy cansad Ven商otas, chato, son Juan Reymes Chato, chato, es mi puñalito Chato, chato, es miapivisible Los chatos ya los estoy cansad Los chatos ya los estoy cansad nhato, son Juan Reymes Dona Jura, que zapateo, que zapateo, que zapateo ¡Adiós! ¡Adiós, abracito! ¡Eso sí! ¡Séjalo! ¡Vamos gozando, vamos bailando, vamos gozando! ¡También las flores, toda la vida, señores! ¡Esa! ¡Como dice! ¡Ahora el pasito, ese pasito, ese pasito, dale pasito, dale camarote, dale camarote! Dale como anoche ¡Escuchamos! ¡Ahora las mujeres! ¡Es el espacio de las mujeres! ¡Es el espacio de las mujeres! ¡Salud a mis hermanos! ¡Vamos a brindar! ¡Correlo y señora Elsa! ¡Gracias a los amigos del sonido! ¡Lo queremos mucho! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a brindar! ¡Eso sí! ¡Gracias! ¡Que Dios los bendiga señores! ¡Gracias a mis hermanos de Potosí! Permiso, se viene la segunda agrupación